Más que nada lo que estamos celebrando es que Dios se hizo carne y sigue caminando con nosotros. No que solamente se hizo carne hace dos mil años y se fue, sino que Dios se hizo carne y habita entre nosotros. Y acaba de venir aquí, se bajó del cielo y entró al pan y al vino para alimentarnos, para dejarnos saber con su presencia que está con nosotros, que no estamos solos. Y que no hay que tener miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? En cada misa eso es precisamente lo que nosotros estamos celebrando, la gran presencia de Dios con nosotros. Que no estamos solos y no solamente que Dios está con nosotros, sino su madre, ¿no? Su madre está con nosotros y todos los santos están ayudándonos. No estamos solos y con nuestras palabras, nuestra presencia también. Nosotros estamos llamados a hacer sentir a los demás, a nuestros familiares, a todas las personas que se sienten agobiadas. Todos los que se sienten ahorita con mucho miedo, con mucha presión, con mucha depresión, estamos llamados a hacerles sentir que no están solos, que están acompañados. Porque a eso vino Dios, a acompañarnos, a estar con nosotros. Y más como mexicanos, ¿no? Esta es la imagen de la Virgen de Guadalupe, es la única imagen que se bajó directamente del cielo en la firma de San Juan Diego. Todas las demás apariciones de la Virgen, alguien las tenía que dibujar. Pero esta es la única bajada del cielo, tanto que Dios quiere hacer sentir al pueblo latino que son queridos. Y más a los mexicanos. ¡Ay! Eso nos debe de llenar de mucho aliento. Yo siempre me recuerdo de mi querido paisano San Juan Pablo II, cuando a él le preguntaron después de que fue elegido Papa. Le dijeron, Santo Padre, ¿a dónde quieres ir? ¿A cuál país quieres visitar? ¿Quieres regresarte para atrás a tu propio país? A Polonia, él dijo, no, yo quiero ir a México, porque yo quiero ir a ver a mi morenita. ¿Ah? Y el primer país que visitó San Juan Pablo II, mi paisano, fue México. No, y ahorita que estoy celebrando yo la misa con la iglesia vacía, pues me da algo, porque siempre tengo la iglesia rellena con mi gente de ella, mexicana y latina. Y, pues eso, me llega, ¿no? Y ahorita que la tengo vacía, pero ustedes saben, muchas veces cuando comienzo a celebrar la misa, no hay tan mucha gente, pero al final está refleja la iglesia. Y Juan Pablo II, yo cuando estaba aprendiendo español, porque todos siempre le gritaban a Juan Pablo II, todos los mexicanos siempre le gritaban, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Pues yo pensé cuando estaba aprendiendo español, que le gritaban, Juan Pablo II, te quiere el Telemundo. Pero, todos le gritaron eso. Pero, una vez que Juan Pablo II llegó tarde a un evento con los jóvenes, cuando estaba en una de sus visitas a México, ustedes saben que Juan Pablo II, ustedes saben que Juan Pablo II estaba enamorado de México, como yo, también, y de los mexicanos. Todo es por la Virgen, todo es por nuestra Virgen de Guadalupe. Y ya que llegó tarde a un evento con los jóvenes, en vez de gritarle a los jóvenes, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, le empezaron a gritar, Juan Pablo, hermano, eres mexicano. Siempre, siempre me acuerdo de esto, porque, más que nada, en estos tiempos, siempre tenemos que tener nosotros un sentido de humor, para arreglarnos, porque Dios viene a nuestras vidas a darnos aliento con su presencia, a reírnos, a disfrutar la vida, a sonreírnos. ¡Compartan ustedes esto! Yo me acuerdo cuando mi abuelita vivía conmigo en Crescent City, cuando era yo párroco allá, en Crescent City, y estaba ella en misa, venía a misa, ¿ok? Y venía a misa, normalmente venía a las misas en español, porque le encantaba la música y el ambiente, ¿no? Es porque ustedes sí saben crear el ambiente, solo hay que ir como a una fiesta mexicana, ¿no? Hay mucho ambiente. Pero bueno, y que estaba sentada ella en una banca, y que alguien no la saludó, ¿no? La persona que vino era bien mula, ¿no? Entonces, mi abuelita, bueno, estaba bien, como fuera de onda, ¿no? O sea, no le gustó eso, y me dice, casi con lágrimas, dice, no me saludó, tal mula no me saludó, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, a lo mejor no te saludó, traté de suavizar la cosa. Le dije, a lo mejor no te saludó, porque tú no sabes español, y ella no sabe, y él no sabe polaco, y tú no sabes inglés ni español, entonces, ¿cómo te iba a saludar? Y me dice, mi abuelita, pero para sonreír, no se ocupa hablar el mismo idioma, ¿ah? Ah, para sonreír, no se ocupa hablar el mismo idioma, ¿ah? No, y esa es mi abuelita, que no sabe leer ni escribir, pero sí sabe ser humano, ¿ah? Para ser un ser humano, tú no tienes que tener estudios, tú no tienes que ir a grandes universidades. A la universidad que tienes que ir es a la universidad de nuestro Señor Jesucristo, a aprender a ser un ser humano. O sea, en otras palabras, el amor es un idioma que todos podemos hablar, ¿no? Muchas personas a mí me dicen, padre, ¿y tú cuántos idiomas hablas? Y yo siempre les digo, ¿y a ti qué te importa? ¿Cuántos idiomas hablo yo? Mientras que el único idioma que importa, no es el número de idiomas que nosotros podemos hablar, sino el único idioma que importa es el idioma del amor. Ese idioma cualquiera de nosotros puede hablar, porque ese idioma se siente, ¿no? Se siente, eso es lo que yo siempre les quiero transmitir a ustedes, a través de mis acciones, de mi cariño, de mi sonrisa, de mis chistes, ¿no? Tanto que yo los amo a ustedes, a cada uno de ustedes. Tanto que los amo, que los quiero, con mi comportamiento, con cómo los trato, ¿no? El amor, el amor. Eso es lo que ocupamos, más y más amor, más comprensión, y más en tiempos duros como ahorita. Escuchar la palabra de Dios que nos transmite esperanza, nos transmite aliento, nos llega. La palabra de Dios es tan poderosa, pero esa palabra se hizo carne, y se tiene que seguir haciendo carne, a través de nosotros hacer la carne, en la vida de los demás. O sea, Dios no tiene otras manos que las tuyas, no tiene otra boca que la tuya. ¿Y qué es lo que sale de tu boca en tu casa ahorita? ¿Ah? Dios no tiene otras patrullas menos las tuyas. ¿Ok? Así que, muévelas para hacer la voluntad de Dios. Dios es aquí, Señor, para hacer tu voluntad, para llevarte a los demás, para llevarte a los con los que comparto yo mi vida. A eso nos llama Dios a cada uno de nosotros. Entonces, en esta celebración tan poderosa que hemos celebrado, de la Anunciación del Señor. Anunciación quiere decir anunciar. Que Dios viene, no solamente a anunciar a la Virgen que va a ser la Madre de Dios, sino viene a anunciar eso a cada uno de nosotros. Porque Dios vino a estar con nosotros, cada uno de nosotros. Esa anunciación, Él viene a hacer a cada uno de nosotros. Que está con nosotros. No, que se bajó Dios y entró a la Virgen para estar con ella. Ella se hizo la Madre de Dios. ¿Cuál es la Madre de Dios hoy en día? No. La Virgen María es la Madre de Dios. Pero todos nosotros, al hacer Dios presente en la vida de los demás, estamos llamados a ser igual que la Virgen María. A Madrear a la gente. ¿No? ¿Madrear? No, eso no creo que. No, Madrear no me suena bien. Aunque estoy inventando mis propias palabras en español. A hacerles sentir que tienen Madre. Eso es lo que quiero decir. Madrear es darles un aguacolotiza. ¿Verdad? Eso no, 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 eso no. Eso no. No, no, no. No hay que madrear a las personas. No hagan eso. Hay que hacerles sentir que tienen Madre. No, hay que hacerles sentir que tienen Madre. que no están solos. Eso es lo que Dios hace en la vida de todos nosotros. ¿No? Que Cristo está con nosotros. La Virgen está con nosotros. Y ellos nos están sacando adelante en esta vida. Ok. Ya les di. Hoy, hoy estaba la misa en especial. ¿No? O sea, no, 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 los sermones en especial. Hoy decidieron two for one. Dos por uno. O sea, no solo que les di el sermón que estaba. Porque yo estoy tratando de, como es, entre semana. Dije, no me voy a pasar tanto en el sermón. Pero ya, no sé, me inspiré después y dije, ay, ni modo, no tienen nada que hacer entonces. Ay, hay que sermonear. Voy a aprovechar que ustedes me están escuchando para llenarlos de la palabra de Dios. Y, escuchen esto, es la Antipola de la Comunidad. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrá el nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Que Dios está con nosotros. ¿No? De eso se trata la celebración de hoy. Que Dios está con nosotros. Y Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. ¿No? Cuando la Virgen dijo, ¿y cómo es posible eso que yo voy a ser la madre de Dios? Que no conozca a un hombre. ¿Qué le dijo el ángel? No hay nada imposible para Dios. Y esas son las palabras que nosotros tenemos que escuchar. ¿Ustedes creen que el coronavirus es más poderoso que Dios? ¡No! Él no puede acabar así. Y así va a pasar. Porque Dios es todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Amén. Vamos a orar. Todavía no les he dado la bendición, ¿verdad? No. Ok. Les voy a dar una bendición. Y cuando yo doy la bendición a ustedes, es el deseo de que se sientan bendecidos. Para confirmar lo que ya son. Porque ya son bendecidos. ¿Qué quiere decir bendecidos? ¡Felices! ¡Alegrate María! Le dijo el ángel, ¿no? ¡Dichosas seas! Eso es lo que nos dice Dios ahorita. ¡Dichosos sean! Ustedes. Que yo estoy con ustedes. Sientan esa bendición en sus vidas. ¡Alegraje! ¡Llena de gracia! ¿Por qué te debes de sentir alegre? Porque estás llena de gracia. ¡No llena de grasa! Ok. Bueno, algunos sí. Y más ahorita que están encerados en sus casas, ya sé que están haciendo. Traga y traga y traga. Ok. Pero también traga y traga un poquito de la palabra de Dios. Ahorita no más que están abiertas las tiendas y el McDonald's, ya sé que muchos están yendo para el drive-thru, ¿no? ¡Hamburguesas! ¿No? O haciendo la dieta de té, de tortas, tamales, tostadas, tacos. Y también otros, no solamente tortas, tostadas y tamales, sino también tequila. Porque ya dicen, ya estoy haciendo toda la dieta de té. Ok. Ya sé que están diciendo, pues, hay que pasar los tacos con algo. Pásenlo con agua. ¿Han escuchado de agua? Ya sé que están diciendo, en la dieta ya no hay agua. Solo te dejan comprar un paquete. Pero la mejor dieta siempre incluye la palabra de Dios, que nos llena de alegría, llena de gracia. Y la gracia de Dios es la ayuda de Dios, el regalo de Dios. Eso es lo que Dios siempre nos regala. Así que, órdenos. ¿Ya hice la oración? Todavía no. Ok. Qué bien que aquí tengo a algunas personas que me están ayudando a grabar la misa y a ayudarme. Que, por lo menos, es que a veces entro yo cuando celebro la misa y ni sé dónde estoy, ni sé el tiempo, ni sé nada. Así que, órdenos todos. Vamos a pedir que el Señor dé la misa y bendición sobre todos nosotros en estos días.